Buenas, buenas. Soy Juan del canal de Alejoy Travel. Soy de Argentina y formo parte de un grupo hermoso de youtubers que se denomina Mercado Musical. No solo es un grupo de música, sino es un grupo de gente con mucho compromiso, mucha fuerza y mucho compañerismo para que todos podamos crecer en nuestros canales. A todos mis seguidores y a todos aquellos que tengan canales de YouTube, si quieren unirse a nuestro grupo pueden contactarse conmigo y van a ver lo lindo que es estar en esta comunidad. Un saludo de Mercado Musical a todos. Gracias.